Buenas noches, damas y caballeros, ladies and gentlemen. Mesdames de Messiaen, gays and lesbians, hijos de su puta madre general. Es verdaderamente un honor, un orgullo y un placer para todos ustedes tenerme aquí esta noche. En uno de los lugares más reconocidos a nivel internacional aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El famosísimo... ¿Cómo se llama aquí esa noche? El Azabache. Por supuesto, dos de más. No sé si muchos de ustedes se confundieron y querían ir a ver a Platanito. O de plano ya no alcanzaron para allá, ya dijeron, chicos, vamos a ver con payaso. Por supuesto, pero es un gusto estar aquí en Guadalajara, que tiene la fama de las mujeres más hermosas de toda la República Digital. Y la otra fama que tiene... Pues es que la mayoría de los hombres son puros. Mentira es mentira completamente. Se hizo la fama a nivel de toda la República Mexicana, de que todo Jalisco es projote en la China. Para empezar, he hecho un poco de lógica. Es imposible que todo sea Jalisco, sin Guadalajara o en Jalisco. Si fuera así, como si no se reproducirían. Y por otro lado, pues es un rumor, que yo sé de dónde viene ese rumor. ¿De dónde debe ser el mariachi? De Jalisco. Nunca falta que se junta el mariachi y empiezan a tocar. Tantarriata. 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 Y nunca falta el que grita. ¡Uuuu! Y como no van a gritar así, se la pasan todo el día floreando la riesta. Puro macho Jalisco, sí señor. Esta noche, damas y caballeros, vamos a disfrutar de un espectáculo lleno de chascarrillos, buen humor, música y magia. Antes de comenzar, quiero dar las gracias y pedirles a ustedes un fuerte aplauso para Arani Huonga que abrió esta noche, que se ve una clavada, ¿qué pasó chiquita? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? ¿La tiene cerrada en el cuartito? No sabía que era esa clase de negocios, pero... Ahorita ve cuánto traigo y la voy a avisar. Hay que apoyar al talento local. No sé cómo andemos de ambientes, es que voy a empezar con un chascarrillo para ir viendo más o menos cómo está la onda. Estaban dos amigas platicando, cuando le pregunta una a la otra, oye, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre un pene y un cepillo de dientes? La otra, un tanto extrañada, responde. Ah, caray, ¿la diferencia entre un pene y un cepillo de dientes? Mmm, no, no sé. ¿Cuál es la diferencia? A lo que la otra responde. Uy, mija, pues si no sabes cuál es la diferencia entre un pene y un cepillo de dientes. Ten cuidado la próxima vez que te cepilloes los dientes. A la otra, un cepillo de dientes. A la otra, un empiece. Puta, no. Uy, pues si así está la fiete. Es mi culpa, es mi culpa, yo entiendo. Empecé muy fuerte. Voy a tener que bajarle un poquito. Y para el siguiente chascarrillo Tendré que cambiar ciertas palabras Para que no se escuche tan fuerte En vez de decir Pene Voy a decir Banana Y en vez de decir Vagina Voy a decir Papaya Obviamente Ustedes sabrán que me refiero Al pene y a la vagina Pero Yo voy a decir Banana y papaya Para que no se escuche tan fuerte ¿Ok? Ok Ahí va pues Estaba un hijo de su puta madre Muy preocupado Cuando llega un hijo de la chingada Y le dice ¿Qué pasó hijo de tu puta madre? ¿Por qué tan preocupado? A lo que este responde No hijo de la chingada Es que me ha ido muy mal Perdí trabajo Perdí la casa Perdí familia Perdí el carro Perdí hasta el perro No tengo dinero No sé qué hacer El otro le dice No te preocupes Haz lo mismo que yo Siembra Bananas O sea El otro extrañado Se queda viendo Y dice ¿Eso cómo se hace? Fácil Responde a Ché Mira ven Lo lleva a su carro Abre la cajuela Le enseña un costal Que dice Semilla de banana O sea Mira Te consigues un campo vacío Te llevas el costalito Abres un millito en la tierra Eres una semillita Tapas la tierra Y escupes Así como 500 veces Al mes Vas a tener un campo Lleno de bananas O sea Y se venden como pan caliente A las mujeres les encanta Y alguno que otro hombre también Toma el costalito Te lo regalo Llévatelo Este recibe el costal Se va cada quien por su lado Y para no hacer este chascarrillo más largo Digamos que pasan Tres meses Se vuelven a encontrar Ve uno al otro Y le dice ¿Qué pasó hijo de tu puta madre? ¿Cómo te fue? Este le responde No hijo de la chingada Me fue muy mal ¿Por qué? Pregunta el otro extrañado ¿Acaso no hiciste lo que te dije? Sí Responde el primero Hice exactamente lo que me dijiste Me conseguí un campo vacío Me llevé el costalito Habría un ojo en la tierra Echaba una semillita Tapaba la tierra Y escupía Así como 500 veces Al mes Ya tenía yo un campo Gobierno de bananas O sea Todas paraditas Derechitas Formaditas Como soldaditos Con su casquito y todo Como saludando al sol Sopraba el viento Semillado Hermosas Grandes Gruesas Venosas Capesonas El otro lo interrumpe Y le pregunta Bueno ¿Y cuál es el problema? A lo que este responde No, maio Me cayó una plaga De papayas Y me las tomó todas Háháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháh Gracias por ver el video.